bienvenidos a mi canal lina en tu cocina en el día de hoy vamos a hacer unas arepitas de yuca por aquí ya yo tengo mis mi yuca la tengo rayada la yuca yo la pasé por no es no la guayes y no la no sé un rayador yo no sé un rayador de estos pero si usted tiene yuca fresca y la puede rayar en un rayador de eso perfecto yo esta es frizada y yo la pasé por un extractor de jugo entonces la yuca si me quedo me quedo bien yo tengo mis manos limpias me quedo así bien bien se quita sacó todo el almidón aquí yo tengo mi yuca a esta le voy a poner como no tiene almidón le voy a poner un toquecito de leche que tengo por acá poner un toquecito de leche le voy a poner una pizca de sal la voy a poner así en mi mano y la voy a revolver bien yo le voy a dar el toque de sal le voy a poner anís todo eso antes de ponerle el huevo porque huevo crudo no es bueno probarla déjame buscar otro poquito más de leche entonces me voy a poner unas tres cucharadas de leche tiene aproximadamente unas 5 cucharadas de leche de la leche evaporada no tenía mucha entonces porque el huevo le va a dar más humedad entonces yo lo voy a probar ahora de sal porque le falta otro toquecito más de sal usted la tiene que probar para saber para saber de su sal le exhorto que la prueben antes de ponerle el huevo para que no pruebe en huevo crudo entonces ahora yo pruebo de nuevo ok está casi en el punto le voy a poner otro toquecito más y le voy a poner un chispito más de leche ahora en este punto yo le voy a poner el anís el anís usted se lo pone a su gusto si usted la quiere con mucho aní le pone mucho si no le pone poquito pero eso es aní de comer o sea ni dulce del pequeñito hay aní de comino pero aní dulce porque yo le puse pues así yo la tengo ya bien para el anís entonces en este punto yo le voy a poner una cucharada de maicena voy a poner una cucharada así de maicena esa es mi forma de yo hacerla si usted tiene otra forma usted la hace de su manera pero yo le muestro como yo las hago entonces como ya le puse el aní todo ahora vuelvo y me y pruebo la sal ok perfecto estoy en este punto yo le voy a poner el huevo el huevo yo sólo voy a poner así tal cual lo voy a poner así porque yo eso yo estoy segura que me gustan están frescos entonces por aquí yo tengo mi yuca ya les revolví bien el huevo lo mezclé bien entonces así me ha quedado se ven que se ven un poquito seca si está mi yuca por aquí entonces y ahora yo procedo a freír mis yuca bueno por aquí ya yo tengo mi aceite caliente y vamos a poner nuestras arepitas con la misma cuchara le vamos dando la formita vamos agarrando vamos agarrando y vamos agarrando y vamos agarrando y ahí está la otra y ahí está la otra y ahí está la otra me pegaron esa pero no pasa nada ok aquí en ese punto ahí me cabe otra más uno puede hacer de tamaño que uno quiera por aquí yo tengo mis arepitas fritas ven que bonita han quedado están doraditas no la pueden poner a freír con el aceite muy caliente porque se les quema y se les quema por fuera y le queda cruda por dentro gracias por ver mis vídeos espero que les haya gustado un vídeo cortito y compartan con amigos y familiares y gracias por dejarme sus comentarios y recuerden siempre regalarme un like bye hasta la próxima y y y y y y y y Gracias.